Bueno y siempre hablando de talentos y niñas, la compañía infantil de teatro La Colmenita llevó al país de la mano del presidente Salvador Sánchez Serén, quien soñó con ofrecer esta opción educativa y artística a los infantes salvadoreños. Así debutó La Colmenita El Salvador, que puso en escena a 164 niñas y niños entre salvadoreños y cubanos, en un ensamble teatral y musical que cautivó al público. Cucarachita Martina, dulce y preciosa. Este proyecto de formación artística originario de Cuba llegó a El Salvador por iniciativa del presidente Salvador Sánchez Serén, quien ha reiterado la importancia de potenciar las capacidades de la niñez salvadoreña a través del arte y la cultura. Para hacer el cambio cultural, para hacer el cambio educativo de un país, había que trabajar en transformar la escuela. Y ahora con La Colmenita, que va a estar en el municipio, que va a estar con los alumnos de las escuelas, que va a estar con los niños y niñas de la comunidad en trabajo con la alcaldía. Vamos a volver la escuela el centro de la cultura, el centro del quehacer educativo del país. El sueño, como un gran sueño y como un gran presidente, es que esto cada vez más trate de llegar a los sitios más recónditos, más vulnerables y más necesitados de todo El Salvador. Allí donde más hace falta es que se creen estos panales de cultura, estos panales de niños que utilizan el arte como pretexto para fomentar valores humanos. En el estreno de este espectáculo también participó el cantautor salvadoreño Álvaro Torres, quien dedicó una canción a las niñas y niños y los invitó a continuar en ese camino de formación artística que servirá para su desarrollo personal. No cambiaré este mundo, pero intentaré que al menos no te falte amor ni abrigo. Para este proyecto, con el que se busca llegar a las casas de la cultura del país, se invertirá aproximadamente 271 mil dólares para el Festival Nacional de Teatro Infantil a realizarse en octubre de este año, en el que se presentará el fruto de las colmenitas. Esta compañía de teatro infantil fomenta los valores a través del arte, además de ayudar a desarrollar las habilidades de las niñas y los niños. El día de hoy teníamos niños que vienen desde la Casa de la Cultura de Zacatecoluca, niñas que hacen danza, niños desde el Mozote Morazán que hacen teatro, también una orquesta infantil juvenil de la Casa de la Cultura de Son Zacate, y por supuesto ese proyecto tan maravilloso de la señora Primera Dama de la República, el coro presidencial del Buen Vivir, que junto a 29 niños cubanos nos han regalado este espectáculo, La Cucarachita Martina pide la convivencia y la paz. El espectáculo también fue proyectado a través de una pantalla frente al Teatro Nacional de San Salvador, para que quienes pasaran conocieran de la compañía de teatro infantil La Colmenita El Salvador. La Colmenita se presentará el sábado 30 a las 4 de la tarde en el Teatro Nacional de Santa Ana, y el domingo 31 en el Teatro Nacional de San Miguel a las 3 de la tarde. La entrada es gratis.